Vengo a hablarte de algo serio La cosa está que arde, la cosa está que quema, no pueden ver Más allá de donde llega su nariz, no quieren privar de todo Un poco de lo poco que hay aquí y no puedo permanecer callado más tiempo Si no me siento hoy a gusto, reviento, exploto Y tengo que hablar, nadie me puede privar Tengo que decir lo que yo quiero expresar Porque quieren mantenernos aislados Que hacemos armas y que hacemos callados, claro, sin contigo, no hay nada Para que te explique lo que el ayuntamiento quiere hacer Convencer a los dueños de los bares y que cierren más temprano Para que nos molestemos, para que vayamos con la música a otro sitio Para aprender a donde voy, yo no te necesito a ti Ni en nadie en concreto, puedo hacerlo solo porque yo tengo cerebro Unos versos fueron los viejos conservadores Quieren educarnos como fueron educados No se dan cuenta de que el tiempo ha pasado Detente y párate a contar Uno, dos, tres, cuatro Todos los años que de eso hace ya Y lo pasado, pasado está Franco ya murió hace unos años atrás No pueden ver más allá de su nariz Por eso ellos no nos dejan vivir No pueden ver más allá de su nariz Por eso ellos no quieren que yo esté aquí No pueden ver más allá de su nariz Por eso ellos no nos dejan vivir Y lo que menos comprendo es Como esos jóvenes que pedían libertad Han pasado a ser deprimidos apresores Y han convertido en retos profesores Dejan de ser tifis, dejan de ser horteras Tienen a sus hijos materias Y es que en la vera el joven necesita salir Divertirse Un fin de semana de problemas evadirse Y nos quieren encerrar Llevarnos a otro sitio Te encasamos si quieres Y mueven los hilos Nos acusan de todo Nos señalan con el dedo Solo por ser jóvenes Y ellos ser abuelos Y por esa razón Yo te tengo que respetar Piensa si Me respetas tú a mí Y si esta es tu cerrada forma de pensar Guarda tus ideas para cuando entras nar Además no todos los jóvenes son iguales Hay buenos y malos como en cualquier parte Pero como siempre no se acusan a todos Somos el futuro a ver que se hace si nosotros Sé que entre nosotros hay mucha basura Pero no generalices o no te encuentras en duda Azul de elección pero lo hecho, hecho está Ya lo he hecho pecho Ahora te tienes que aguantar Y contéstame a una pregunta que te hago Con mil litros de cerveza sentado en un banco Bebo boca, garganta y estómago en la ruta ¿Cuál es el daño que yo te hago, hijo de puta? ¿Cuál es el daño que yo te hago, hijo de puta? No Gracias por ver el video.